Vamos a empezar el tema que hablábamos ayer sobre los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo nos va a ayudar a definir con claridad las metas de nuestra campaña. Incluso, no nada más varios anuncios, sino uno solo, ¿no? Lo primero que vamos a seleccionar cuando empezamos a crear nuestra campaña es el administrador de anuncios. A lo mejor muchos no han entrado a esta parte que nos ofrece nuestras fanpages pero ahorita les voy a decir en qué parte lo vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar, es una captura de cómo nos va a aparecer lo que vienen siendo los objetivos y cuál debemos seleccionar. Yo ahorita les voy a ir diciendo la definición de cada uno para que vayan teniendo conocimiento y vayan ya ustedes guiándose cuál es el que les conviene más para su negocio. Bueno, aquí voy a abrir una cuenta de Facebook y si quieren ir tomando alguna captura o quienes estén anotando en la parte de aquí de arriba donde dice crear aquí podemos encontrar también cómo crear una página no se puede ver la página, ¿no lo ven? No. A ver. Permítanme tantito. Ah, ya es que me salí de esa parte. Bueno, ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Cuando ustedes inician sesión en su Facebook en un perfil de amigos como les mencionaba cuando vamos a crear siempre un fanpage tiene que nacer de un perfil de amigos entonces yo estoy aquí en un perfil de amigos y aquí me aparece la opción de crear página, anuncio, grupo, evento o publicación de marketplace. Me voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles esto. publicación, perdón, publicación marketplace. Cuando entramos aquí podemos encontrar infinidad de productos que la gente está vendiendo. Es muy similar a un grupo público de compra-venta y ese tipo de comunidades, ¿no? Aquí nosotros seleccionamos qué tipo de artículo vamos a vender si es un artículo de venta, X producto, un coche o una moto o ya si es algo inmobiliario. Aquí ya nada más entras, seleccionas uno y ya vas llenando los datos, categoría, una bicicleta, qué vendes, una bici, el precio que vas a dar. Si no quieres dar el precio puedes poner ceros y agregas las fotografías, ¿no? Y ya después sigues con lo que, con continuar, siguiente. Bueno, esa es la opción que nos da Facebook en la plataforma de marketplace. Es muy sencilla por si quieren vender algo también lo podemos explotar como una manera de difundir nuestros productos, ¿no? Dejamos esto a un ladito. Entonces, si nos retomamos lo que es el anuncio. Crear. Nos vamos a la parte de crear. Vamos a crear nuestro anuncio. Entramos aquí. Aquí vamos a encontrar lo que les puse en la captura de pantalla. Aquí viene crear nueva campaña. También podemos tener campañas existentes y en vez de, si ya hicimos una, la podemos guardar con un número que, perdón, con un nombre que podamos identificar para no volverla a hacer si es, vamos a volverla a utilizar. Aquí tenemos campaña, elige tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de marketing? Facebook nos da tres opciones. La primera es el reconocimiento. La segunda es la consideración. Y la tercera, la conversión. La primera, les voy a dar un ejemplo que busqué aquí. El reconocimiento de nuestra marca viene siendo llegar a más personas con más probabilidades de prestar interés a tus anuncios y mejorar el reconocimiento de marca. Esto se recomienda mucho cuando vas iniciando tu fanpage y quieres darle ese reconocimiento de marca a tu empresa. Como ayer nos mencionaba una chica que tenía una consultoría. Entonces, en este caso, si quieres dar a conocer tu producto, tu marca, tu servicio, este es uno de las opciones objetivos que se te recomienda. Ya puede ser reconocimiento de marca o el alcance. Un ejemplo podría ser si tengo una tienda de ropa y la acabo de abrir. Además de tener mi tienda física, también tengo una tienda online que me permita realizar compras y ofrecer entregas gratis. Entonces, como acabo de abrir mi negocio, quiero darme a conocer. Voy a elegir este objetivo para mi campaña y asimismo puedo tener los objetivos complementarios que les menciono son estos dos primeros. El alcance, el alcance, este objetivo, con este lograremos un anuncio que se muestre al mayor número de personas. El alcance se refiere a cuántas personas vieron su anuncio. Las personas que ya manejan fanpage pueden ver que en una publicación a la parte de abajito de la foto nos aparece una línea amarilla. Eso nos marca el número de alcance, el número de personas que han visto nuestra publicación. Eso es bien importante porque es una forma de poder medir cómo nos está yendo con esa publicación. A veces, el número de alcance rebasa el número de seguidores que nosotros tenemos. esa sería la parte del reconocimiento de nuestra marca. Ahora, el de consideración viene siendo lo que es el tráfico. El tráfico aumenta las visitas a nuestro sitio web. En caso de tener un sitio web y queremos aumentar el tráfico a nuestra página, ya sea que tengamos algún tipo de ventas a través de ellas, pues, este nos podría funcionar. consigue también a que más personas usen nuestras aplicaciones y, pues, es atraer, como les menciono, a nuestra página web y crear interacción con las aplicaciones que se manejen. El otro viene siendo la interacción. Si nuestras publicaciones no tienen mayor interacción, utilizamos este objetivo. Esto va a ayudar a que las personas puedan darle like a la página, darle like a la publicación o, mejor aún, que lleguen a hacer un comentario, ¿no? Esto ya es interactuar con esa publicación que es lo más importante para nosotros, ¿no? Lograr que alguien tenga una conversación en nuestra página. Esta yo se las recomendaría si ya tenemos una campaña de algún producto en específico. ¿Para qué? Para que se interesen y sepamos quiénes están llegando a ese producto y ya podemos ir generando también alguna estadística. El otro es instalaciones de la app. En instalaciones de la app atrae, obviamente, a las aplicaciones que tengamos enlazadas con nuestro fanpage, ¿no? Reproducciones de video. Esto, pues, los videos que queramos que tengan mayor reproducción lo podemos seleccionar. Muchas veces hay fanpage que se enfocan a tener mucho tipo de ser muy visuales en cuanto a multimedia. Entonces, este podría ser uno de ellos. La generación de clientes potenciales viene siendo la opción que nos permite aumentar el reconocimiento de nuestra... Perdón, es la herramienta más útil que nos permite recopilar la información de los clientes potenciales. Aquí ya podemos accesar a lo que viene siendo un correo electrónico, un número de teléfono. Por ejemplo, este le funciona mucho a las constructoras. Por ejemplo, los aspectos que puedas comunicarte con ellos para agendar una cita en caso de que la empresa o el negocio requiera citas a los clientes, ¿no? No sé si les ha tocado en algunas ocasiones o que incluso yo he llenado formularios de que, ah, me interesa esta publicidad que acabo de ver. Y dice, ¿ver más o regístrate? Entonces, le das clic y ahí es donde podemos llenar nuestros datos. Cuando quieres generar ese tipo de publicidad, nos vamos a ir por generación de clientes potenciales. Y la de mensajes es para recibir más mensajes en nuestro fanpage, ¿no? Ya de una manera privada y concretar tal vez alguna venta o servicio a través de forma privada. la conversión. Ustedes díganme si les va quedando claro, si tienen alguna duda, díganme y con gusto se las resuelvo. Yo sí tengo una duda, Mariel. Aquí en la parte de mensajes es cuando los puedes dejar programados ahí también y dejas la información de tu empresa para el contacto. así es. Si no tuviste el tiempo de darle la respuesta tan inmediata, pues tú vas a hacer tu pauta y le va a llegar a muchísima gente y créanme que no les va a dar tiempo si en realidad les está funcionando bien la pauta, no les va a dar tiempo contestar tan rápido y van a tener que hacer quizá cortes al día para estar respondiendo y seguir con el movimiento, ¿no? En este caso pues te llegarían los mensajes pero si tú tienes un mensaje de respuesta automático pues la persona sabrá que tiene que esperar pero ya le diste la atención que tu mensaje ya se recibió entonces la atención se la darás quizá más tarde o puedes dejar un número de teléfono en ese mensaje inmediato para que ella misma se comunique contigo en caso de que no pues siempre responder y darles la atención esa sería la opción. Gracias. Por nada. El tercer punto sería la conversión. Este es cuando queremos aumentar la venta de nuestro producto o servicio. Aquí podemos ver la venta del catálogo por ejemplo pues es lo mismo vamos al tráfico en el sitio web este no serviría más ahí la visita visitas al negocio el último acá que está abajo perdón ese viene siendo ya para que las personas visiten tu local en caso de que no tengas a lo mejor una venta ya en línea o que la persona quiera ir realmente visitar tu negocio o que tengas un producto que tengan que ir a tu negocio entonces esa tendría que ser la opción para atraer al público a tu ubicación entonces es bien importante también tener la ubicación en la información porque si no la tenemos nos va a generar un cambio entonces esta viene siendo la primera parte y esos son los objetivos de nuestra campaña que es lo más importante para saber a quienes queremos llegar o qué es lo que queremos lograr en nuestra página si tienen alguna duda pueden decir para pasarnos a lo que sigue yo tengo una duda madre sí cuál cuál chatbot recomienda para a la automatización de mensajes aparte del que ya incluye facebook la verdad yo no mande sí he visto por ejemplo chatbot que creo que son los que más están usando pero no sé cómo se vincula a facebook cómo lo lo generan para que funcione a la par con facebook ads esa es mi duda ¿lo tienes a través de un sitio web o es un número de teléfono la verdad no lo había escuchado no no mini chat ese es otro pero no sé cómo se vincula exactamente con la aplicación de facebook ads no sé si se maneja a la par o se puede utilizar por por separado ¿cómo? ok déjame te lo investigo y mañana te puedo resolver esa duda porque pues facebook donde no tiene ningún problema es enlazarse con lo que viene siendo los chats de whatsapp y los mensajes que el mismo tiene y pues los de instagram ¿no? pero déjame te lo checo y mañana te lo digo sin falta ajá sí me llamó la atención pero hay algunas opciones que se puedan que se puedan manejar a través de mensajes que nos sean ajá sus aplicaciones propias claro perfecto muchas gracias bueno por nada vamos ahora yo tengo otra duda sí este mire tengo una página yo de vidrios persianas y aluminio este no la utilizo más que he hecho puros anuncios en marketplace entonces mi duda es para llegar a más gente que es objetivo tengo que hacer a la hora de hacer algún anuncio ok lo que quieres es vender si atraer más si quieres ventas si quieres ventas si quieres ventas si me escuchas sí ok si queremos ventas puedes utilizar lo que viene siendo interacción o puedes utilizar el alcance una de las dos puedes puedes manejar son las más recomendables de hecho ok gracias por nada bueno nos pasamos al siguiente punto que aquí ya sería define el público para lograr una segmentación de anuncios más inteligente esta opción nos da nos permite elegir el lugar los datos demográficos los intereses comportamientos y conexiones con las personas entonces nos vamos vamos a pasar a la página de nuevo ya están viendo la página sí sí se ven ok muy bien yo voy a ingresar con interacción supongamos que yo voy a hacer mi campaña con interacción selecciono la parte de interacción y desde aquí ya pongo el nombre de mi campaña lo vamos a mencionar como campaña día del padre ok sabemos que ahorita viene lo que es el día del padre entonces vamos a basarnos para que alguien si quiere manejar una campaña ya tenga la idea de cómo realizarla no aquí viene que crear prueba A B si queremos más información sobre esto aquí generalmente yo no las activo las dejo así y aquí esa es nada más sería como una prueba no aquí nos dice que la prueba de diferentes conjuntos de anuncios para conocer con qué estrategias obtienes mejores resultados tu alcance potencial se dividirá entre los conjuntos de anuncio para que los resultados de la prueba A B sean precisos aquí es más que nada para saber el tema de nuestros anuncios que lo vamos a ver más adelante ahorita no los voy a confundir un poco ya que vayamos ese paso les voy a decir si nos conviene o no manejar esta opción aquí podemos ver optimización del presupuesto de la campaña aquí también lo tenemos más adelante yo les sugiero que no se adelanten y lo dejemos así como está entonces le vamos a dar configuración cuenta publicitaria ok como yo nunca he realizado con esta cuenta porque la abrí para hacer el ejemplo nunca he utilizado esta cuenta aquí vamos vamos a ingresar lo que viene siendo la cuenta con la que vamos a hacer nuestros pagos los pagos se hacen de manera mensual nos va a llegar una factura al correo electrónico que demos de alta pero esas facturas no son deducibles de impuestos te sirven nada más únicamente como una nota entonces aquí vamos a poner peso mexicano México américa mexicana yo aquí tengo una dudita mándeme lo que pasa es que yo ya he hecho así porque me cobran a la tarjeta pero la tarjeta que yo tenía registrada me la clonaron y la cancelé y me enviaron otra y quedó un pago pendiente como de 200 pesos no me acuerdo intento meter la otra tarjeta porque ahí me da la opción de que tengo una cuenta pendiente intento pagarla pero únicamente me sigue agarrando la tarjeta que ya no tengo o sea que ya me la cancelaron porque era la que me habían clonado y he tratado de meterla nueva me meto y le pico ahí a todos los lugares que puedo y que veo y no me da ninguna opción como para cambiar la tarjeta ni nada de eso ya hasta he escrito como dos o tres veces porque creo que me da la opción de ponerme en contacto con ellos y ni me dan respuesta ni nada no sé qué podría hacer en ese caso ok facebook si es muy complicado en el aspecto de podernos contactar con ellos la verdad nunca nunca me ha pasado yo casi siempre me pasa que saldo esa cuenta y muevo agrego otra cuenta pero igual lo voy a anotar para que mañana te doy respuesta al respecto a ver qué podemos hacer muy bien muy bien muchas gracias me ha pasado y tampoco no había no me había pasado esta situación de que alguien le clonaran y pues sí tiene que ser la tarjeta exactamente con la que dejaste pero debe haber alguna opción para agregar otro tipo de pago y saldar ese saldo que tienes ahí porque si no no te va a permitir crear otra 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 cuenta otra tarjeta pues bueno muchas gracias por nada a ver aquí ya lo estoy anotando muy bien bueno vamos al siguiente paso que viene siendo continuar a quienes ya tienen dado de alta una tarjeta se les va a pasar automáticamente a este paso ¿no? o quienes ya han realizado el pago de alguna pauta bueno entonces aquí vamos a a encontrar nuevamente el nombre del conjunto de anuncios día del padre aquí aquí vamos a encontrar la opción de crear público o usar público guardado que es lo que lo que les comentaba hace un momento yo ya estoy haciendo esta esta pauta la estoy iniciando si quiero hacer pauta de de algún otro producto para el día del padre la vuelvo a usar no hay ningún problema y quizá puedas hacerle algunas modificaciones si la quieres para otro municipio o algún otro otro cambio que quieras hacerle lo podemos hacer sin problema en una opción que te da de editar ¿no? pero ahorita también vamos a pasar este paso adelantito mientras vamos a crear público ¿ok? crear público personalizado nos da esta opción usar tus orígenes puedes usar tu 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 sitio web actividad online aquí te da otras otras opciones ¿no? pero lo vamos a hacer normal y vamos a seguir con esto esto es para cuando tengamos otro público en caso de elegir esta opción bueno vamos a trabajar en lugares de México aquí vamos a ver Sinaloa vamos a agregar perdón vamos a agregar Sinaloa ¿no? Sinaloa México si quiero que mi producto llegue a todo Sinaloa aquí estoy seleccionando todo Sinaloa aquí el mapa me va a ir marcando los lugares que que vayamos a a querer que nuestra publicidad llegue a él ¿no? en este caso si no quiero Sinaloa completo ok vamos a seleccionar vamos a seleccionar Culiacán si quiero que únicamente llegue a Culiacán seleccionamos Culiacán pero si quiero que llegue a Culiacán y a Mazatlán porque tengo sucursales ahí ok llega a Mazatlán también si quiero que llegue a otra sucursal que sea Guasave ok mencionamos Guasave también y podemos mencionar cada uno de los municipios ¿no? en caso de que queramos que sea todo Sinaloa si quieren a todo Sinaloa yo les recomiendo que pongan Sinaloa pero aparte pongan los 18 municipios para que su pauta sea más específica y lleguen más a esos lugares pues en este caso vamos a irnos por lo que es Culiacán y vamos a seleccionar aquí edades de 18 a 65 años aquí podemos usar la opción de 13 a 65 años este sería el tope que nos da ¿no? normalmente pues mayor de edad aquí en México sería 18 aquí nos marca 13 porque ya Facebook permite a personas de 13 años de edad van a tener su cuenta activa pero si nosotros no sabemos qué tipo de público necesitamos o a quienes queremos llegar entonces vamos a usar otra opción la otra opción que tenemos se llama déjenme la pantalla si si no tienes si no tienes claro por dónde empezar utiliza las estadísticas del público para explorar los datos demográficos intereses y comportamientos de las personas que están en Facebook y de aquellas conectadas a tu página incluso puedes guardar un público que creaste y usarlo en el administrador de anuncios entonces aquí vamos a conocer a tu público en esta plataforma que Facebook nos ofrece que se llama Facebook Insigns que te brinda información global sobre los grupos de personas que están conectados a tu página y los que no están conectados a tu página como brindándonos información general sobre datos demográficos o descubriendo lo que a esas personas les gusta o quizá también el estilo de vida que tienen respecto a su situación sentimental qué gustos tienen qué categorías están viendo a través de sus redes sociales entonces para entrar a esta plataforma es muy fácil y vamos a entrar estamos aquí en crear público ¿no? entonces si queremos crear nuestro público y no sabemos qué edades vamos a manejar no sabemos a qué lugares entonces nos vamos a brincar perdón vamos a hacer una pausa aquí y nos vamos a ir administrador de anuncios y aquí vamos a encontrar más abajo lo que viene siendo insights le vamos a dar clic vamos a salir de la página y vamos a encontrar esta esta opción facebook nos brinda nadie nadie lo había escuchado si me escuchan si si te escuchamos bueno yo creo que a ver voy a ver el chat pero no si queremos llegar a todos los países perdón a otros países esta esta creo que está disponible no en todos en Estados Unidos y en otros países pero si quieren llegar a otros países tienen que cambiar toda la configuración porque tu facebook está dado de alta como en México entonces ahí sí tendrías que revisar ese dato porque todo lo que facebook nos arroja son cosas que están permitidas para nuestro país para llegar a todo el país no hay ningún problema ahí sí entonces vamos a continuar dicen algunas personas que ya lo conocían muy bien va a ser más fácil ahora vamos a vamos a empezar aquí están las personas todas las personas conectadas en facebook y aquí están todas las personas conectadas a tu página yo no tengo ninguna página aquí pero les voy a hacer un recorrido de lo que esta aplicación nos ofrece en caso de que ustedes ya tengan su página pueden entrar a esta opción y ahorita les digo cómo lo van a ingresar a su fan page y de inicio va a tener Estados Unidos entonces aquí hay una pregunta bueno ahorita les voy a responder las preguntas nada más déjenme darles una pequeña instrucción de Estados Unidos vamos a quitar Estados Unidos y vamos a poner México bueno a quitar Estados Unidos ya nos va a aparecer México ponemos Culiacán Culiacán Sinaloa aquí nos aparece y vimos cómo rápidamente todas las gráficas empezaron a mover ¿vieron? ¿por qué? porque ya nos está arrojando los datos de las personas conectadas en Facebook en Culiacán aquí nos arroja la edad y el sexo aquí nos dice que el 53% de las mujeres están conectadas en Facebook y el 47% son hombres aquí nos dice las edades aquí podemos ver 18 24 es un 26% 25 34 y así sucesivamente vamos viendo el tipo de tráfico que tienen las edades en la plataforma de Facebook entonces aquí ya podemos ir tomando una base si vamos a querer verlo de nuestra página entonces vamos a poner aquí personas conectadas a puede ser no me la va a detectar pudiéramos poner el nombre de su página y la opción que nos va a dar aquí es personas no conectadas a ponen su página al momento de ustedes poner esto aquí les va a arrojar toda la información de lo que ustedes quieran saber las que sí están y las que no están y en qué nos va a servir esto saber quiénes ya están con nosotros qué edades tienen las personas que sí siguen nuestra página y ese es un dato bien importante porque vamos a saber de dónde son las edades que tienen su situación sentimental el nivel de formación entonces tienen que hacer una comparativa de las que sí están y las que no están y ahí es donde vamos a ir seleccionando a qué tipo de público queremos llegar si queremos quedarnos con el público que tenemos y que nos está funcionando o queremos abrir nuestra audiencia para llegar a otras personas aquí tenemos entonces lo que viene siendo los datos demográficos que vienen siendo la edad del sexo como les dije ahorita aquí tenemos la situación sentimental que viene siendo soltero en una relación comprometido aquí viene menos 39% y el 40% están casados en la nivel de formación aquí viene los que están en secundaria los que están en universidad o los que están en un posgrado y más abajo podemos ver ya el cargo o sea las personas que están conectadas que están involucradas con comunidad y servicios sociales servicios de asistencia médica educación y bibliotecas si se dan cuenta la estadística que tenemos y ante la situación que estamos pasando es la mayor gente que está conectada ahorita que son los médicos servicios de protección servicios administrativos la asistencia médica y sanitaria educación y bibliotecas si nos damos cuenta todo lo que se está hablando en las redes sociales sobre los médicos sobre los hospitales las clases en línea todo está relacionado y aquí no los está reflejando aquí las ventas vean el porcentaje de ventas que tiene también ahorita los usuarios de Facebook porque mucha gente está vendiendo a través de esta plataforma aquí podemos encontrar todas las los cargos y todavía hay más hacia abajo bueno entonces aquí vamos a encontrar me gusta de la página las principales categorías las principales categorías en las que la gente se está moviendo en Culiacán aquí ya nos está dando nombres salud y belleza Danagi Spa restaurante italiano Dolce Mía Albertos son los que están teniendo quizá más interacción o la gente está hablando más de ellos aquí lo podemos ver son las principales categorías y nos arroja diferentes accesorios zapaterías sala de brillar revistas lo político automóviles todo todo pueden encontrar en cuestión de categorías está súper amplia la página esta la lista perdón todo esto nos vamos basando en qué me sirve pues ok si yo tengo un restaurante mexicano bueno pues ya veo que aquí está el campestre de la herradura que está haciendo el campestre de la herradura porque están hablando tanto de él entonces ya te sirve como para estar checando tu competencia o estar viendo qué están haciendo por qué les está yendo también o sea esa nos puede servir también como una función incluso si nosotros estamos viendo todos estos intereses de la gente los podemos manejar y colgarnos de ellos cuando vayamos a hacer nuestra segmentación ahorita les voy a comentar por qué entonces aquí vemos lo que es los me gustas de la página aquí vemos las páginas su relevancia nos dice por qué son los me gusta las páginas con más probabilidades de resultar relevantes para tu público según tus criterios a ti al seleccionar tu página con tu giro y tu información te va a arrojar entonces la competencia o algo que esté relacionado a tu negocio ¿no? este es el público que tienen este es el número de personas activas al mes en esa página y la probabilidad de que le gustaría a tu público concretar esta comparación ¿no? entonces nada más chequen todo lo que nos puede arrojar Facebook para hacer un estudio de nuestra competencia o de qué es lo que la gente quiere ver aquí vamos a ver el lugar pues yo seleccioné lo que es Culiacán y obviamente me está seleccionando todo el porcentaje aquí ¿no? Principales países México porque estamos hablando de México aquí no podemos combinar Estados Unidos y México nada más sería para un país como me preguntaban hace rato aquí nos arroja los idiomas de las personas que están metidas en esto y aquí vamos a ver la actividad frecuencia de las actividades las páginas que gustaron los comentarios publicaciones que gustaron publicaciones compartidas promociones canjeadas yo no tengo seleccionada ninguna página es por eso que no me sale ese tipo de información aquí tenemos lo que les dije ayer los usuarios dispositivos esto también nos sirve porque al hacer nuestra pauta nos aparece una opción si queremos que sea nuestra pauta para que aparezca únicamente para personas que traen móvil para personas que usan computadora entonces esto nos sirve porque aquí dice solo computadora el 8% computadora y celular 5% solo celular 80% entonces aquí podemos ver fíjense iPhone y iPod iPad Android Blackberry Web Web móvil teléfono básico y desconocidos o sea todo eso nos puede arrojar estas estadísticas todos los dos dispositivos usados y dispositivos principales aquí lo podemos cambiar también los principales dispositivos pues obviamente viene siendo el iPhone el iPad Android Android lo lleva más arriba y pues Blackberry ya casi nadie usa Web móvil entonces todas estas estadísticas nos podemos encontrar en Facebook Insights ¿alguien tiene alguna duda de esta plataforma? a ver voy a leer las preguntas estaban preguntando a NAC algo así que si dónde ubicas para entrar a Insight cómo entras ok mira cuando estás en tu en tu administrador de anuncios te aparece esta barrita bueno me voy a regresar voy a entrar de nuevo crear anuncio hey ahí voy ya hiciste ok está un poquito lento la internet aquí bueno estamos en la parte de crear crear nuestro digo seleccionar nuestro objetivo tú puedes entrar aquí arriba y la plataforma de Insights está aquí a ver Insights aquí podemos entrar y es donde vamos a encontrar el primer paso personas conectadas con mi página y todos en Facebook entonces aquí entramos nuevamente agrega o elimina lugares aquí para modificar el público seleccionado vamos a quitar Estados Unidos porque no vamos a pautar en Estados Unidos sino en México al quitar Estados Unidos automáticamente nos mueve a México ¿no? a ver si yo con las instrucciones ingresé Insights seleccione mi página apenas tiene 200 seguidores pero no me arroja ningún dato ok puedes ponerla en personas no conectadas a y personas conectadas a juega con los dos a ver si te da alguna opción no sé si tengas algunas publicaciones ya hechas o si tengas actividad en tu página pero si debería aparecerte algo si yo hice la pregunta hice un anuncio hace como dos semanas una publicación y tuvo un alcance más o menos de 3 mil personas yo lo puse por ubicación pero cuando hice el anuncio todavía no tenía muchos seguidores ahorita la página lleva como 200 seguidores pero yo todavía no sé el público que me está siguiendo las características es una birriería entonces ahorita estoy revisando y me aparece le puse en personas conectadas a y le puse mi página y ahí este es donde no me arroja edad y sexo y me aparece en blanco todo y le puse ubicación culiacal ok ahora ponlo en personas no conectadas a a ver si alguna información sí manejas alguna otra página no es la única ok sí ya ya me apareció todo en personas no conectadas muchas gracias por nada bueno vamos no había visto la hora ya se nos fue casi toda la hora vamos a pasarnos yo les dejo de tarea que investiguen esta parte pongan sus páginas y chequen la edad y el sexo que están conectados entonces si queremos podemos crear nuestro público para no regresarnos podemos crearlo aquí podemos si ya vimos las edades bueno pues mi producto lo voy a poner de 18 a que será vamos a ponerle 60 años la verdad son pocas las personas de 65 años de edad que están manejando ahorita facebook entonces vamos a seleccionar juliacán juliacán aquí pues yo quiero llegar a todos hombres y mujeres porque porque el día del padre las mujeres le compran a su papá y los hombres les compran a su papá también entonces es un es un día para todos todos los celebramos nuestros intereses esta es una parte bien importante porque cuando nosotros realizamos una búsqueda en 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 internet o hablamos de algún producto a través de whatsapp o hacemos una búsqueda en google o en facebook que buscamos bueno pues ya viene el día del padre voy a buscar en mercado libre voy a buscar en no sé x parte un perfume para regalárselo a mi papá ok pones perfume y te empieza a aparecer publicidad de perfumes o te empieza a aparecer publicidad de todas las tiendas que tienen departamentos de perfumería como liverpool cup y más en este tiempo donde ellos están también publicitando sus marcas para aprovechar esta fecha ¿no? entonces si haces una conversación ya a través de tu whatsapp de que ocupo unas llantas eso te va a aparecer también la verdad a veces decimos nos están revisando todo pero no eso se llama segmentación entonces y son intereses que tú tienes entonces ¿qué intereses puede tener la gente ahora el día del padre? todo lo relacionado que esté a este día ¿qué son? pues pasteles son perfumes corbatas todo todo lo que tenga que ver con un hombre o lo que sea un regalo podemos poner familia podemos poner hijos papás aquí en la parte de intereses ¿no? entre más intereses agreguemos más posibilidades tenemos de llegar a esas personas ¿por qué? porque si yo si alguien realiza una búsqueda como les comento un perfume o algún otro tipo de regalo tu publicidad me va a llegar a mí es muy probable que si yo cumplo con los requisitos que tú pusiste de la edad el rango de edad la ubicación pues el el smart si pusiste esos esos tipos de intereses si cumplo con esos requisitos muy probablemente esa publicidad me vaya a llegar a mí porque estoy interesada en un producto relacionado al tuyo o a lo mejor no tiene nada que ver con un perfume pero vendes un producto o quizá te puedas colgar a llegar a esa gente porque sabes que todo el mundo está hablando del día del padre entonces puedes aventar como focos de que mírame aquí estoy soy una empresa que te puede servir en cualquier momento pero eres el rango de mi edad y eres mi público entonces si es bien importante la parte de los intereses porque podemos poner los que nosotros querramos si si alguien es de fotografía que vas a poner quienes son tus clientes pues boda 15 años primera comunión festivales primarias secundarias graduaciones o sea puedes poner infinidad de palabras mientras te permita agregarlas porque hay palabras que quizá en las opciones no te aparecen pero puedes intentarlo con sinónimos o cualquier otro tipo de palabra y te pueden aparecer y las puedes agregar en este caso podríamos poner perfume me apareció perfume corbata me apareció corbata vamos a poner Liverpool me apareció Liverpool Sears negocio local Sears vamos a poner pues ahorita no está abierto forum pero vamos a poner forum ponemos forum podemos poner también incluso negocios hay algunos negocios que aparecen en esta parte y podemos irlos seleccionando si se fijan estamos poniendo los intereses y las gráficas se van moviendo todo todo se te va a ir moviendo dependiendo el interés que tú le vayas colocando porque es cómo se está moviendo la red con ese tipo de personas vamos a ponerle comida puede ser comida china puede ser comida mexicana la palabra que se les ocurra que esté relacionada lo pueden agregar sin ningún problema porque son intereses que la gente tiene entonces entre más intereses tengas mejor va a ser tu publicación ya que si tu producto es exclusivamente para un cierto tipo de segmento entonces sí lo haces más reducido pero vas a llegar exactamente a las personas que estás buscando yo esto lo hago para abarcar más aprovecharme de la fecha que sé que la gente está hablando de todo eso entonces es como estar tirando un poquito de humo ahí para que te vean entonces ya que ponemos todo esto supongamos que terminamos nuestro público podemos guardarlo entonces aquí voy a guardar mi público como día del padre lo guardo y aquí se me van a ir guardando mis públicos porque no me dejan yo creo que es mi internet que está un poquito lento aquí deje empezada la campaña del día del padre la que estábamos empezando ahorita bueno si alguien tiene algún problema con esto al hacer la prueba me lo menciona pero es mi internet el que está fallando y no me deja guardar entonces vamos a continuar una vez que yo haya guardado mi público lo voy a encontrar aquí no se me guardó por temas de conexión pero aquí lo voy a encontrar entonces ¿qué me va a pasar? ya me ahorré esta parte ya no si ya lo tengo guardado pues ya no voy a poner otra vez el lugar los intereses las edades etc ¿no? pero lo puedo hacer de nuevo y lo puedo hacer aquí pero si no sabemos si no tenemos conocimiento de las personas que están en ese momento interesadas en lo que nosotros queremos lanzar como campaña yo les recomiendo que vayan y vean las estadísticas pero si ya saben cuál es su objetivo cuáles son sus clientes si ya lo han realizado lo pueden seguir haciendo aquí sin ningún problema ¿no? Disculpe Mande una pregunta yo tenía un restaurante y creaba mis anuncios y establecí el público varios públicos unos en Durango unos aquí mismo en Sinaloa en Culiacán pero establecí cuando al principio hacía mis pininos y no sabía mucho creé unos públicos que no me servían y luego después quise eliminarlos y no pude se puede eliminar los públicos una vez que ya los creamos o sea ya ves que pones el nombre del público o público uno público dos o no sé Culiacán no le pone el nombre ¿no? Sí sí se pueden eliminar aquí no tengo ninguno no puedo hacer la prueba pero lo intentaba hacer desde la computadora sí desde la computadora ok aquí en esta parte de de Inscience aparece la opción cuando abrimos nuestros públicos nos da la opción de abrir cuando abrimos quieres guardarlos ahora vamos a darle la opción es que no me dejan para hacerle el ejemplo digo porque después pude crear los públicos que sí iba a ocupar pero siempre como que me estorbaba el verlo van a bien y nunca encontré la manera de intentar borrarlos desde aquí desde la parte de Inscience a ver abrir le puedes dar abrir y te tienen que aparecer aquí todos tus públicos y te tiene que aparecer mira por ejemplo aquí viene modificado entonces te tiene que aparecer la opción de eliminarlo pero aquí no puedo guardar este bueno vamos a continuar ok vamos a ponerle aquí una edad vamos a cambiarla a 60 vamos a ponerle todos alguien me pregunta que si cuántos intereses los intereses que tú desees no hay ningún problema yo he puesto yo creo que alrededor de 100 o un poquito más y me ha pedido un tope expansión segmentación ok incluir personas que coinciden con perfume si me están viendo si si apareció algo que mi conexión estaba muy muy baja si si te vemos perfume vamos a ver si nos aparece vía del padre familia vamos a poner esos nada más supongamos que pusimos muchísimos intereses aquí nos dice amplía la segmentación detallada para llegar a más personas cuando sea probable que mejore el rendimiento eso nos va a hacer que nuestra pauta rinda más aquí aparece la opción de excluir personas o acotar nuestro público hacerlo más pequeño aquí podemos encontrar las sugerencias si no tienen idea de qué pues más menos podemos encontrar algunas sugerencias cuando cuando nosotros vayamos moviéndole a todo esto aquí vamos a ver una gráfica que nos puede ir diciendo el alcance potencial que pueda tener nuestro anuncio ya una vez que pongamos el presupuesto ya que seleccionemos todos los intereses aquí me va diciendo cuál va a ser la interacción más menos que vamos a tener esto es un aproximado no quiere decir que realmente vaya a ser así quizá puede ser menos o quizá puede ser muchísimo más todo depende de la reacción y el movimiento que tenga la red en ese momento o a las personas que lleguemos aquí nos da el tema de los idiomas pues vamos a poner español conexiones todas las personas agregar algún tipo de conexión de conexión páginas de facebook personas a las que les gusta tu página pues si ya les gusta mi página y va a ser una campaña para mis clientes que ya están dentro de mi página lo podemos utilizar pero si queremos llegar a más personas pues vamos a ponerle amigos de personas a las que les gusta tu página así vamos ampliando más el campo pues podemos usar algún tipo de aplicación en caso de tenerla pero aquí vamos a seleccionar esta para llegar a más gente aquí podemos también guardar nuestro público nombre de nuestro público día del padre aquí nos va a ir mencionando qué fue lo que elegimos para nuestra segmentación muy bien entonces ya que tenemos nuestro público con edades intereses ubicación los datos demográficos vamos a irnos a lo que vienen siendo las ubicaciones automáticas o las manuales les voy a explicar brevemente esta parte porque ya son las cuatro no sé si esto se acaba ya nos corta las ubicaciones manuales las podemos seleccionar nosotros dependiendo el donde queremos publicitar y generar nuestra campaña aquí nos viene que va para todos los dispositivos podemos cambiarlo celular o computadora lo vamos a dejar para los dos así llegamos a más personas plataformas puede ser a facebook puede ser en network esta es para aplicaciones es una plataforma que tiene facebook para las apps para las empresas que manejan aplicaciones pues la quitamos esta instagram yo comúnmente hago mis campañas dependiendo que sea lo combino a instagram y la verdad es mucho mejor el rendimiento porque sale mucho más barato que hacerlo directamente desde instagram en caso de que sus cuentas estén enlazadas puede ser una opción que los dejen para ambos entonces aquí podemos ver al lado derecho como nos va marcando las ubicaciones donde se va a mostrar nuestro anuncio si yo no quiero este lo puedo quitar que viene siendo el de la sección de noticias si lo quiero el de instagram vamos viendo cómo se va moviendo ven cómo va a aparecer nuestra publicación una vez pautado los videos de facebook aquí podemos ponerlo también incluso no sé si les ha tocado que ven bueno vamos a ya se nos pasó la hora lo vamos a dejar aquí y mañana se los explico rápidamente si quieren ir experimentando esta parte hasta esta parte para que no se adelanten a quienes aún no tienen conocimientos y mañana vamos a terminar vamos a concluir la parte del presupuesto y ya cómo crear nuestro anuncio conforme a nuestro diseño el texto y generar nuestro anuncio sería un poquito más corto pero si pueden experimenten para que ya mañana tengan ustedes una noción y chequen su público las ubicaciones si tienen algunas dudas me las escriben o me las guardan para mañana y mañana al iniciar hacemos las preguntas y después le damos con lo demás buenas tardes muchas gracias por haber asistido a este tercer módulo el tiempo se fue muy rápido ¿verdad licenciada? entonces como dice ella vayan ustedes a dar de cuenta como practicando las personas que no han ingresado a esa sección del facebook o de sus redes y las dudas que tengan mañana aquí se las comentamos a la licenciada y para que ella nos pueda dar su mejor opinión a nombre de la secretaría les damos las gracias y los esperamos mañana a las cuatro en punto gracias gracias gracias